Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Dubán Zapata son los protagonistas del nuevo video promocional de la plataforma de Amazon Pride Video con motivo de la Champions League. La compañía propiedad de Jeff Bezos estrenó un video para los partidos de la Liga de Campeones en Italia que a partir de este año se pueden ver en el servicio de streaming de Amazon. En el video, que tiene una duración de 30 segundos, también aparecen Paulo Dybala, Dubán Zapato y Alessio Rocmanoli. Los deportistas lucen como dioses del fútbol en el Olimpo de la Champions League, con balones que surcan el cielo tras los lanzamientos que los futbolistas hacen para darle la bienvenida al evento.